Sucede que me estoy muriendo Por verte de nuevo a mi lado Anoche no pude dormir Y hoy me siento desvelado Me pongo a pensar y mil cosas Todas relaciona tu vida Me haces tanta falta amiga La vida sin ti no es vida Me falta oír tu voz, me falta tu mirada El cielo es que es sordo, mudo y no dice nada Me faltan tantas cosas que no puedo explicar La tristeza me va a matar Me falta una sonrisa que venga de tus labios Me falta sentir tu cintura entre mis manos Me falta la dicha de verte rendida Entre mis brazos sin salida Me pongo a pensar y mil cosas Todas relaciona tu vida Me haces tanta falta amiga La vida sin ti no es vida Me falta oír tu voz, me falta tu mirada El cielo es sordo, mudo y no dice nada Me faltan tantas cosas que no puedo explicar La tristeza me va a matar Me falta una sonrisa que venga de tus labios Me falta sentir tu cintura entre mis manos Me falta sentir tu cintura entre mis manos Me falta la dicha de verte rendida Entre mis brazos sin salida Me falta oír tu voz, me falta tu mirada El cielo es que es sordo, mudo y no dice nada Me faltan tantas cosas que no puedo explicar La tristeza me va a matar Me falta una sonrisa que venga de tus labios Me falta sentir tu cintura entre mis manos Me falta la dicha de verte rendida Entre mis brazos sin salida